Muy buen día mis amigos con ustedes Néstor y allá está la previa a la etapa número 5 del clásico RCN 2023 antes vamos con el repaso de las clasificaciones especialmente la clasificación general tras la etapa número 4 la etapa número 4 es una etapa que también tenía alta montaña y fue ganada por Juan Diego Hoyos que ganó con sobradez se dio el lujo de bajarse de la bicicleta y pasar la meta con una bicicleta en la mano entonces eso es un gesto de sobradez la clasificación general sigue Oscar Quiroz Colombia Potencia de la Vida como líder con 16 horas 11 minutos 52 segundos segundo Germán Darío Gómez a 29 segundos tercero Aldemar Reyes a 49 cuarto Sebastián Castaño a 56 quinto Diego Pescador a 59 segundos de diferencia y la etapa número 5 un recorrido de 117 kilómetros entre Ibagué, Cajamarca, Calarcá, Pereira y tienen varios puertos de montaña incluyendo uno fuera de serie que es o categoría especial en la línea, el alto de la línea ese mítico alto pero no es propiamente final de la etapa sino que queda casi en la mitad y tienen otros dos puertos de segunda, un puerto de tercera el final es un terreno plano aunque tiene que haberse pasado por el puerto de segunda en los Robles de Quindío entonces pues ahí está, el final ya es un terreno plano con algunas curvas una calle 17 con carrera décima y 12 obviamente pues también será otra etapa para escaladores ya que los escaladores habrán cogido ventaja y habrá llegado un grupo pequeño a la meta eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima